Le lea a la carta un amigo, una amiga, alguien que tiene, no sé, pues algo especial en la familia. La coca, el café, las velas, tantas formas para leer. Pero las cartas del tarot de nuestro invitado es característica. Y por lo menos nos están sorprendiendo cada vez más. Con nosotros acá, Ramses está presente. Querido Ramses, bienvenido a Levantate Bolivia. Un placer. Priscila, Martín, Juan Carlos, buen día. El gusto para mí de estar en San Lindo Estudio, programa más visto del país. Es así, gente joven, dinámica y es una emoción estar con ustedes. Y para nosotros más, yo estoy nerviosa. Hay nerviosidad, porque la imagen de Ramses es fuerte en el sentido de que tú eres un hombre que puedes o has dado en una de las noticias más impactantes, otro en el clavo, el fallecimiento, el lamentable fallecimiento del presidente nacional. Sí, y vamos a aclarar a las personas que en este momento nos observan que este presagio no lo he dado hace un año atrás. En realidad lo he dado antes de que el presidente Chávez, que ahora descansa en paz, sepa que tiene una enfermedad cancerígena. ¿Qué te gusta tu vida, Martín? A ver, fue en septiembre del año 2011, en el programa de Radio Láser, que Pablo ya no lo conducía. Pablo me pregunta para ese entonces sobre los líderes políticos del país, me pregunta respecto a Chávez, y justamente sale una carta que en el tarot representa la muerte, que lleva en un costado, el izquierdo, un número, el 13. Entonces yo relaciono eso y otros datos, ¿no? para poder expresar y decir, y a Pablo le menciono y le digo, la vida del presidente Chávez es corta. Y me dice, ¿qué? ¿va a haber un accidente? Y le digo, puede ir desde un accidente hasta una enfermedad. Y así sucesivamente fui, desde ese entonces, investigando más con relación a lo que había presagiado y vaticinado. Pero ya para, les voy a enseñar si me pueden tomar. Esta es la firma, por favor. ¿Qué es esto? Es la firma del presidente Chávez, en un documento del gobierno venezolano. En el mundo de las supersticiones, firmar con rojo representa llamar o atraer la muerte y la sangre. Por eso es que nadie firma en rojo, pero el presidente Chávez lo hacía. Ahora hay otra particularidad. En esta parte, una cruz invertida, se puede ver claramente una cruz invertida hacia el cielo. En la simbología esto representa el deceso, la muerte, el hecho luctuoso. Entonces, después de haber hecho esa predicción, yo procedí a indagar un poco más con relación a lo que había mencionado respecto al presidente Chávez. Y acá tengo otro detalle. Esta es la palma de la mano del presidente Hugo Chávez. De la mano del presidente Hugo Chávez. Acá, vamos a... ¿Sí? Ahí podemos observar. A ver, me muestran, compañeros, ahí. La línea de la vida es bastante corta. La línea de la vida del presidente Chávez empieza por acá y termina por acá. Entonces, estas fueron las razones que me llevaron a decir, después de haber mencionado en lectura de cartas, con mayor certeza decir que el presidente Chávez lastimosamente iba a dejar de existir. Hay un video que lo han subido al YouTube, está como Campanga 2010, la persona que ha subido a quien no tengo el gusto de conocer. Me invita Andrés Rojas, el anteaño pasado, a su programa en Fides Televisión. Y me pregunta respecto a Chávez y al vicepresidente. Le digo, Chávez va a dejar de existir en el curso de este año, con referencia al 2012. Ese video en el YouTube tiene 490 mil visitas hasta ahora. Es de los videos que se han producido en Bolivia, el más visto, el más visitado. Y seguramente ahora se ha de visitar mucho más. Ahora, esto a mí me trae una incógnita, que también es de mucha gente. Se anuncia el fallecimiento oficial del presidente el 5 de marzo. Pero ¿cuándo murió, según Ramses, Hugo Chávez? Bien, yo dije que el deceso se producía en el año 2012. Claro, uno diría penalmente. Claro que sí. Podrían decir, pero yo reputaría indicando que el presagio, la interpretación o el vaticinio no es ciencia, no es matemática. Y esa variable que ha habido es justificable. Es una pena que una persona tan brillante, para mí el único, el último revolucionario de los tiempos postmodernos, postcontemporáneos, se ha ido. Una persona de gran valía, además. Muchos quisieran imitarlo, quisieran haberle... Y lo hagan a la que de la persona. Pero no, no van a poder hacerlo. Yo sigo pensando ya como ciudadano que Chávez, a partir de su muerte, nace un mito y una leyenda que ha de dejar en segundo nivel a Che Guevara y a Fidel Castro. Son esos caprichos de la naturaleza, del destino, de Dios también, que en alguna persona, la historia así lo revela, genera esas cualidades que hemos visto en Chávez. Francis, pero no me estás contestando. ¿Cuándo murió Hugo Chávez? Para mí, su muerte se produjo el 30 de diciembre del año 2012. 2012. Ahí cuadraría con lo que tú veías que iba a ser 2012. Y muchos, y entre ellos está algunos periodistas que hicieron un seguimiento muy de cerca con fuentes confidenciales, que es más, no querían dar ninguna entrevista hasta que el día que fallezca el presidente Hugo Chávez, por razones de seguridad, que coincidían con esto. Que él murió ya en La Habana, no murió en Venezuela. Murió en La Habana el 30 de diciembre del 2012. Claro. Venezuela y Cuba decían que... Es decir, la prensa filtró la información, el diario ABC, de que tenía muerte cerebral el 30 de diciembre del 2012. Aún así, yo tenía razón en lo que sostuvo. Porque no olvidemos lo que ocurre con Charati. Se lo mantiene todavía vivo, pero de forma asistida. Claro, con una máquina. Claro que sí. Por eso se hablaba de que la decisión de desconectar o no tenía que ser de la familia. Correcto. En una vida artificial. Así es. Y de ahí entró el hermetismo. Sí. Bueno, eso ya sucedió. Hemos compartido lo que ha sucedido con la muerte del presidente Chávez. Pero, ¿qué viene para futuro? A ver. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro? ¿Será el candidato? ¿Será presidente? Sí, sí, sí. Claro que sí. Vamos a ayudarnos con el tarot. Se van a producir hechos sorpresivos en los próximos días. Tal vez una especie de resistencia a convocar a elecciones de manera inmediata. Sin embargo, hay diversas presiones que van a provocar que lo justo se vaya a producir. Convocar a elecciones. Acá está Nicolás Maduro, rey de espadas. Pienso que va a obtener un triunfo en menor proporción al que obtuvo Chávez sobre Capriles. Mucho más apegado. Podríamos llamarle un empate técnico a lo que va a venir. Se mantiene en el gobierno. Agosto de este año es un periodo difícil para Venezuela y Nicolás Maduro. La economía se deteriora, se daña. Y voy a seguir sosteniendo algo que ya dije, el año pasado, en sentido de que Capriles Radosky es el hombre llamado en un periodo razonable de tiempo, corto desde luego, o la oposición, a recuperar o tomar el poder en Venezuela. Mayo y agosto son dos periodos de tiempo y también septiembre. ¿Por qué les digo esto? Observamos esta carta. Él lleva el número nueve en la parte superior. Ahí, exacto. El número nueve en Romanos, gran pena, preocupación. Septiembre, un periodo de tiempo difícil. Mayo, otro periodo de tiempo difícil. Siempre la economía, la economía colapsa, se descontrola en Venezuela. Y esto da lugar a que la oposición cobre vigencia. Y a esta persona la podría relacionar con Capriles Radosky. Una persona joven y dispuesta a batallar y la claridad se abre y llega para él. Entonces, ¿podríamos decir que Capriles será el próximo presidente? No. No, no el próximo. Después de Maduro. Después de Maduro. ¿Qué pasa con Bolivia y la situación de Venezuela? Le debemos muchísimo a Venezuela y hemos tenido una relación muy cercana con el presidente Hugo Chávez. Sí. Obviamente en Bolivia, en los sectores gubernamentales, hay desconsuelo, y ya lo había mostrado el presidente. Obviamente, acá se puede advertir. La parte económica todavía se mantiene bien en Bolivia por un periodo de tiempo. El ámbito político se hace reñido y difícil. Van a seguir apareciendo desde videos, documentos, cosas que complican la situación del poder gubernamental. Y el surgir de dos liderazgos en esta ocasión. Uno, nuevo, persona jovia. Jovia, no, no, no. De la oposición, sí, sí. De la oposición surge un nuevo liderazgo y, por otra parte, una alianza que pone en riesgo la continuidad del MAS en el poder para el 2014. ¿Una alianza que pone en riesgo una persona nueva? ¿Hay una persona nueva y a la vez? Claro que sí. ¿El presidente va a la reelección? A ver. Porque esos días... Claro que se le cortan todos los caminos, ¿no? Yo no quisiera ser ambiguo, pero tengo que responder a esa pregunta de esta forma. Hay muy poca probabilidad de que en 2014 Evo Morales vuelva a ser presidente. La mejor opción del MAS podría ser llevarlo al vicepresidente como candidato. Esa sería la mejor opción de enfrentar el 2014. En el mismo presidente, hoy, hoy, en su fuero personal, no tiene muchas ganas de presentarse como candidato. Él está dolido... Está decepcionado. Está decepcionado, dolido, por muchas cosas que al interior, inclusive, del partido han ocurrido. Tal vez él no lo vaya a decir. El clarividente trata de escudriñar el interior de las personas. Entonces, podría ir el presidente Evo Morales, se le van cerrando algunas cosas, y la carta mejor presentada es el vicepresidente. Es la persona joven, el hombre renovado, ¿no? ¿Y la oposición? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Se van a poner de acuerdo en algún momento? Entenderán que estamos hablando de temas coyunturales, que usted también seguramente lo va a comentar en la casa, ¿no? Sí. ¿Qué dice la oposición? ¿Por qué andan de peleados? No, hay una persona que hace un trabajo subterráneo, interior, por debajo, pero un trabajo inteligente, ágil. Yo podría comparar a esta persona con Samuel Doria Medina, ¿no? Se perfila, se proyecta, aunque van a tratar de golpearlo en sus intereses económicos, alguna ley o cosa parecida, van a tratar de lastimarlo, pero él sigue de pie. Se perfila como de la oposición la persona que más vigencia cobra. No está demasiado lejos el doctor Juan del Granado Cosío, ¿no? También está articulando cosas significativas. Es cuestión de esperar un poco más. Mayo y junio de este año ya vamos a tener un panorama más claro y el más sí tiene de qué preocuparse porque no es suficiente concentrar sus esperanzas en lo que hoy el pueblo o la gente opina respecto al gobierno. Yo sé que la gente seguramente en este momento... Yo tengo una duda que mucha gente seguramente tiene y no sé si las cartas nos pueden contestar eso. Es el tema de Annali Huaycho. Ajá, sí. ¿El cadáver que encontraron es de Jorge Clavijo? ¿Del culpable? Veamos, veamos. Vamos a casi... Martín me preguntaba, me decía... Yo le preguntaba en la apertura antes de entrar a la nota si es necesario barajar o que la persona baraja... Me decía que hay momentos y hay circunstancias en las que se las tiene que hacer. En este caso sí. Porque la pregunta cambia no diametramente con relación. Entonces vamos a advertir. ¿Qué ocurre? Bueno, es un caso que ha conmocionado a todo el país y que hay muchas dudas en torno al encontrar este cadáver. Es, no es, espera... Y vamos a esperar el informe pericial pero vamos a escuchar las cosas. Uy, levantó una carta, vamos. Sí, es. Allá. Vamos a mostrar la carta, por favor. ¿Qué es esa carta, Iván? Deceso, muerte... A esta cámara, por favor. A la cámara. Muerte. Muerte, deceso... ¿El cadáver es porque...? El cadáver, ¿sí? Así se va a evidenciar en los próximos días. Se van a hacer los estudios, se van a dar cuenta de eso. Van a ver, hay susceptibilidades desde luego que sí. Me imagino por eso de la prótesis, en fin. Y el deceso de esta persona va a traer otro tipo de problemas ajenos a lo judicial y policial. Problemas que pueden inclinarse al lado político. ¡Upa! O sea que esta historia no es que termina bien. No termina ahí. Y no termina bien para... Y en el lado político. Sí. Porque él tuvo que ver y estuvo presente en el caso del Hotel Las Américas. Es el cadáver. Es el... No sé si preguntar más, la verdad. Ay, ya me dejo a mí. No, de verdad, Ronses, ha sido un placer tenerte en el programa. Quisiéramos hacerte más preguntas, pero vamos a tener otra oportunidad para hacerlas. Hoy nos has dicho muchas cosas. Y ese video también va a estar en nuestro canal de YouTube para que usted pueda reproducirlo y verificar también la veracidad de lo que vaya sucediendo más adelante. Es un verdadero placer. Para mí el placer. Un gusto verlos. Les repito, gente renovada, inteligente, gente linda. Suerte la tienen. Van a tener mucho. ¡Uy! Eso me gusta. Esa me gusta. Vamos con Juan Carlos. Yo tengo unas preguntitas. Hagámosle internamente. Juan Carlos, usted a continuación. Pero antes...